Hasta la Contraloría Regional llegaron los alcaldes de Renay, Cocurarrebo y Puerto Saavedra para firmar un convenio con el organismo fiscalizador, el que aportará a la gestión de los municipios. La Contraloría está impulsando este medio de relacionarse con los servicios, especialmente en el área municipal, para efectos de colaborar activamente a la subsanación de observaciones que se han hecho reiteradamente a los municipios. Esta firma se realizó en la misma Contraloría, lugar donde los alcaldes sellaron este convenio que fue gestionado por el presidente de la ANCAM, quien estuvo presente en este acuerdo que otorgará capacitaciones y asesorías a los municipios. También es una oportunidad para los municipios, para de otra forma perfeccionar nuestro equipo, trabajar en conjunto con esta institución que de otra forma cumple un rol de fiscalizar las situaciones administrativas de nuestro municipio y es una gran oportunidad para nosotros. Esto nos va a ayudar, vamos a formar un equipo con Contraloría para poder resolver y no caer en lo mismo siempre. Las observaciones que hemos tenido son pequeñas, pero hay observaciones por procesos mal hechos. Entonces hoy día vamos a mejorar esos procesos, cosas que cuando se rindan, rendirlos bien. Este convenio también se lo han adjudicado otras municipalidades de la Araucanía, quienes han firmado el documento junto al Contralor, aprobando el inicio de las asesorías que buscan aportar al trabajo municipal en todas sus áreas, las que favorecen las labores en estos espacios.